Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Y por supuesto que continúes quedándote en casa. Les saluda la docente Evelyn Indira Vázquez Iglesias, labor en el Instituto Gubernamental Departamental Empira del municipio de Erantique en el departamento de Lempira. En esta ocasión aprovecharé para compartir con ustedes un tema muy importante como lo es la tabla periódica, su segunda parte. Espero entonces que estén muy atentos y vamos escribiendo lo que queremos recordar posteriormente. Bien, ¿cuál es la expectativa de logro que tengo el día de hoy? Confirmar lo aprendido sobre la tabla periódica en otro momento. Vamos a explorar. ¿Qué observamos en la imagen? Con base a lo aprendido, en clases anteriores vamos a responder las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿Cómo está organizada la tabla periódica? Bien, la tabla periódica está organizada en columnas que llamamos grupos o familias y también está organizada en filas que se llaman filas horizontales llamadas períodos. ¿Cuántos elementos tiene en total la tabla periódica? Tiene un total de 118 elementos, unos de origen natural y otros de origen sintético. Vamos a introducir entonces nuevos saberes. La tabla periódica de los elementos fue propuesta inicialmente por Lothar Meyer, pero este no concluyó sus estudios y fue entonces, lo propuso Dimitri Mendeleev en 1869. Ha probado pues ser una herramienta de mucha utilidad para predecir las propiedades, ¿verdad? La organización, la clasificación de los elementos basándose pues tanto en propiedades químicas y físicas, incluso pues aquellos que no existen de manera natural, ¿verdad? A pesar de diversos esfuerzos por mejorarlas, la clasificación de los elementos propuesta por Mendeleev hace casi 150 años, sigue siendo parte fundamental de la instrucción química básica. La tabla periódica se creó para organizar, ¿verdad? Para distribuir y para clasificar todos los elementos que existen en el universo, en forma ordenada, dependiendo, ¿verdad?, de las características que lo diferencian de otros. Es decir, cuando hablamos de los grupos, sabemos que los elementos que van a ir en esos grupos tienen características similares, similares a las de otro grupo. Entonces, se organizó con ese fin, diferenciar propiedades físicas y químicas de diferentes grupos. Bien, entonces vamos a recordar un poco, ¿verdad?, cómo estaba organizada la tabla periódica. La tabla periódica está organizada en tres grupos, los que son metales, los que son no metales y los metaloides. Si recordamos un poco, los elementos metales son aquellos que presentan brillo, son sólidos, ¿verdad?, exceptuando el mercurio, que este es líquido. Ellos son muy buenos conductores de la electricidad. Los elementos metales también son túctiles y son maleables. ¿Qué significa esto? Que puedo formar con ellos hilos láminas, ¿verdad?, porque los puedo trabajar, como el alambre de cobre, el aluminio, que podemos ver, ¿verdad?, nosotros en nuestra vida cotidiana, láminas de zinc, láminas de aluminio, las ollas que usamos en la cocina, ¿verdad?, y que también hemos utilizado en tendidos eléctricos, ¿verdad?, o utilizan los ingenieros eléctricos o quienes los instalan en la casa, ¿verdad?, el alambre de cobre. Entonces, por eso decimos, son buenos conductores de la electricidad. Los elementos no metales, estos son quebradizos, no conducen la electricidad, ¿verdad?, y los metaloides, ¿cuáles son estos elementos? Son la línea escalonada, ¿verdad?, que divide los metales de los no metales y que tienen esas propiedades, muchas veces similares a los metales o algunas veces similares a los no metales. Entonces, la tabla periódica está organizada en períodos, que son esas filas horizontales. ¿Cuántos períodos son? Son siete períodos, ¿verdad? También se les conoce con las letras S, P, y ahí tenemos las demás letras, ¿verdad?, que son siete. Tenemos también los grupos, que esos grupos son los que están organizándose en familias, que tienen las propiedades iguales, ¿verdad? Tenemos también que los elementos tienen su número atómico que determina la cantidad de protones y el número atómico avanza de derecha a izquierda, es decir, que los elementos que están más para la izquierda tienen mayor número atómico y también crece de arriba hacia abajo, es decir, que los elementos que están más abajo tienen mayor número atómico. De cada elemento podemos conocer cierta información en la tabla periódica. Para el caso tenemos ahí la siguiente imagen. X representa el símbolo del elemento. A representa el número másico, que también decimos las unidades de masa atómica que tiene cada elemento, ¿verdad? Y Z, el número atómico. Entonces, el número másico, que es A, está determinado por la suma de los protones más los neutrones. Y el número atómico se representa por Z, y Z es igual a P. Vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos para el caso el boro, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo del boro? Es una B, ¿verdad? El nombre del elemento es boro, su símbolo es B, su número atómico es 5, ¿verdad? Su número atómico es 5 y su número másico es 10.811. Y así podemos determinar, ¿verdad? Conociendo pues cada elemento, su número atómico y su masa atómica. Vamos entonces a realizar algunas actividades para reportar lo visto anteriormente. Complete el siguiente cuadro con el nombre de los grupos de la tabla periódica. ¿Cómo se llama el grupo número 1? Se llama metales alcalinos. ¿Cómo se llama el grupo número 2? Metales alcalinotérreos. ¿Cómo se llama el grupo número 3? Familia del escandio. El grupo número 4? Familia del titanio. El grupo número 5? Familia del vanadio. El grupo 6? Familia del cromo. El grupo 7? Familia del macaneso. El grupo 8? Familia del hierro. El grupo 9? Familia del cobalto. El grupo número 10? Es la familia del níquel. El grupo número 11? Es la familia del cobre. El grupo número 12? Es la familia del sí. El grupo número 13? Es la familia de los terrios. El grupo número 14? Es la familia carbonoideos o la familia del carbono. El grupo número 15? Es la familia de los nitrógenoideos o la familia de los nitrógenos. El grupo número 16? Es la familia calcógenos. El grupo número 17 se llama el grupo de los halógenos o la familia de los halógenos. Y terminamos con el grupo número 18 que es la familia de los gases nobles. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Indiquen cómo se representan los siguientes elementos. Tratemos de no hacer trampa y hacerlo solito. ¿Cuál es el símbolo del elemento potasio? Muy bien, es K. ¿Cuál es el símbolo del elemento buvidio? Es R mayúscula y B minúscula. ¿Cuál es el símbolo del estrocio? S mayúscula y R minúscula. ¿Cuál es el símbolo de la plata? Es A mayúscula y G minúscula. ¿Cuál es el símbolo del mercurio? Es H mayúscula y G minúscula. ¿Cuál es el símbolo del hierro? Es F mayúscula y E minúscula. ¿Cuál es el símbolo del cobre? C mayúscula, U minúscula. ¿Cuál es el símbolo del oro? AU, A mayúscula, U minúscula. ¿Cuál es el símbolo del fósforo? Es P mayúscula. ¿Cuál es el símbolo del antimonio? Es S mayúscula, B minúscula. ¿Cuál es el símbolo del arsénico? A mayúscula, S minúscula. ¿Cuál es el símbolo del estalio? S mayúscula, N minúscula. ¿Cuál es el símbolo del trono? BR. ¿Cuál es el símbolo del cloro? CL. Muy bien. Sé que lo recordabas. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a indicar cuál es el nombre o cómo se nombran los símbolos de los siguientes elementos. ¿Cuál es el nombre del HE? Es el helio. ¿Cuál es el nombre de la S? Es azufre. ¿Cuál es el nombre del símbolo ZN? Es el zinc. ¿Cuál es el nombre del símbolo C? Es el carbono. ¿Cuál es el nombre del símbolo CL? Es el cloro. ¿Cuál es el nombre del símbolo G y E? Es el germanio. El símbolo TL es el talio. El símbolo del AL es el aluminio. Y AT es el astato. Astato tenemos ahí el escandio, el litio. El símbolo del magnesio que es MG. El nombre del símbolo que es GA, es galio. El nombre del símbolo que es O, oxígeno. Ahí están otros que no mencioné, pero que ustedes lo van a recordar. En resumen, recordemos que la tabla periódica clasifica, organiza y distribuye los elementos que están dispuestos en un orden de número atómico creciente y es una forma de reflejar la estructura de los elementos. También la tabla periódica nos determina las propiedades físicas y químicas de los elementos. Los elementos, decíamos, están ordenados en siete hileras horizontales que se llaman períodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Aquí tenemos la tabla periódica para que recordemos siempre, los grupos son columnas verticales y los periodos son filas horizontales. Recordemos también que cada elemento químico nos va a determinar el número atómico, el nombre del elemento, el símbolo, la masa atómica y otras propiedades. Punto de función, punto de munición, año de descubrimiento, configuración electrónica también, entre otros. Bien, para afianzar todos estos conocimientos aprendidos el día de hoy, vamos a contestar una tarea. Así que en su cuaderno vamos a contestar las siguientes preguntas. Según sus propiedades físicas, los elementos se clasifican en... Bien, A, B y C son tres opciones. La pregunta número dos, ¿los elementos en la tabla periódica están organizados en... Vamos a contestar dos opciones. ¿Qué información podemos conocer en la tabla periódica? Bueno, aquí tenemos muchas opciones, así que vamos a contestar esos cinco espacios. También vamos a indicar en qué grupo y periodo se encuentran los siguientes elementos. En el caso, el helio, ¿en qué grupo se encuentra y en qué peligro? El yodo, ¿cuál es su grupo y cuál es su peligro? El zinc, ¿y cuál es su grupo y cuál es su peligro? Para esto vamos a utilizar entonces la herramienta básica que es la tabla periódica, que yo sé que ya la tienen ahí en su casita para que la puedan utilizar. Bien, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Les recomiendo seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar de tu salud y la de tu familia. Por la recomendación de que continúes quedándote en casa. Hasta la próxima.